¿Hay algo malo en mi destino? 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 Será como tú digas, padre. Y todos los gitanos de la tribu serán bienvenidos a nuestra casa. Ya nos podemos ir, madre. Sí, Mujer. Sebastián, por favor, entiéndeme, no me malinterprete. No te toques, papá. ¿Cómo se supone que tengo que tomar todo esto? De la noche a la mañana resulta que mi papá lo iba a dejar todo, iba a dejar a su familia por una mujer. Sebastián, tú eras un niño, no puedes recordarlo. Entre tu madre y yo no había nada. Qué bonito saberlo. Era un matrimonio arreglado, Sebastián. No me amaba, no la amaba. Lo único que nos mantenía unidos eras tú. ¿Y tú crees que escuchar esto para mí es agradable? ¡Dímelo! No, Sebastián. Pero esa es la verdad. ¿Tú qué le hiciste a mi mamá? No tiene nombre. Así que no me pides que te perdone, papá. ¿Cómo estás, Mirenuta? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Aquí tengo calzoncito. No, no, no. ¿Cómo la ves a ti? ¿Cómo? ¿Por qué? Con cuidado. ¿Por qué? No sabes con cuánto. Cuidado, te voy a gritar. Te quedaste pensando sobre la verdad de mis palabras, ¿verdad? Quedé pensando y punto, mamá. ¿Cómo te cuesta reconocer que tengo razón? Porque tal vez no la tienes. ¿Pero qué te pasa, hijo? No puedes darle más valor a una relación extramarital que al vínculo matrimonial con un hijo y todo. Sí. Eso es lo que la iglesia tradicional no haría. ¿A qué te refieres? A que me hablas de vínculos cuando sabes muy bien que Rafael e Isabel no se querían. Se casaron sin amor, mamá. Tú y tus teorías. ¿Cuándo entenderás que el amor es otra cosa, Juan? Por eso los seres inteligentes se casan con quienes les conviene. ¿Tú te casaste con nuestro padre porque te convenía? Juan, respeta. Mamá, todo esto no es tan sencillo. Hay amores que son incontrolables. Tal vez el amor de Yovanka y Rafael era así. Y por eso la historia se repite ahora con Sebastián y con Salomé. ¿Cómo? Entonces es cierto. Sebastián quiere algo con esa gitana. No solo quiere algo, mamá. Sino que fue y se enfrentó a toda la tribu gitana. Y le pidió al patriarca la mano de Salomé. Bueno, mijas, nos vamos a acostar rápido, que ha sido un día muy difícil, ¿no? ¿Qué es esto? Yovanka, perdóname, fui un desgraciado. Si pudieras perdonarme. ¿Y esto? ¿Quién te manda estas flores, mamá? Por favor, perdóname. Tiene que haber una solución. No puede ser. ¿Cómo se atreve este desgraciado? ¿Cómo se atreve quién, madre? ¿De qué estás hablando? Mi nieto pidiendo la mano de una gitana. Eso es culpa tuya, Juan. Todo lo que le pase a Sebastián con ese escuincla será culpa tuya. Y vas a tener que responder ante Dios por tu imprudencia. Mamá, Sebastián está enamorado de Salomé. Y pretender ignorar eso, eso sí que es una imprudencia. Eso no es amor. Es otra cosa. Es tentación. Es sexo. Lo mismo que le pasó a Rafael con Yovanka. ¿Por qué no dejas tus prejuicios de lado, mamá? ¿Y por qué no tratas de ser un poco más comprensiva? ¿Comprensiva? Sí, claro, Juan. Ya me veo diciéndole a Rafael hace 20 años. Anda, hijo, vete con la gitana. ¿Qué más da que tengas una esposa y un hijo, no? No hables de lo que no sabes, mamá. Lo que yo sentía por Yovanka era amor. Amor. Lo que nunca sentí por Isabel. ¿Y entonces por qué te casaste con ella, eh? Todavía lo preguntas. Porque tú y tú sí fue las pretenciosas me obligaron a hacerlo. ¿O ya se te olvidó? Estas flores no llegaron solas, madre. Alguien las mandó y tú sabes quién. No le hables así, Sachenka. ¿No se suponía que entre nosotras nunca iba a haber secretos? Por favor, Sachenka. No tengo cabeza para estar pensando en esto. Suban a sus cuartos y mañana hablaremos. Madre, yo necesito saberlo. Tienes un enamorado y no nos habías dicho nada. Esas cosas solo las hacen los galles. Ya no digas tonterías, Sachenka. Ella deja de acusar a mamá. Ella no ha hecho nada. Fue el padre Juan, ¿verdad? Ese padrecito. Sabía que algo quería contigo. Basta, Sachenka. Tú no sabes nada y te prohíbo que vuelvas a hablar así del padre Juan. Madre. ¡Madre! Me gusta sufrirlo. ¿Qué? Desabrochame el pantero. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿No? Ponte al revés. Ponte al revés. Ay, Ophelia, no sabes las ganas que te tengo. Si usted no lo hagas. Hola, guapa. ¿No vas a entrar? ¿Y qué, me vas a dejar afuera? Sí. ¿Por qué? ¿No se te hace que para ser tu novia me tienes muy abandonada? ¿Y tú no crees que es muy tarde para que estés afuera de tu cama, jovencita? Anda, déjame entrar, ¿eh? No, hasta que me contestes. No, no te voy a contestar. Y si tú no te vas a meter en tu cama, entonces yo te voy a llevar a la mía. Bájame. ¿Por qué? Porque mi tía nos puede escuchar. Está ahí adentro con Rodrigo, están platicando. Ya decía yo que tu tía y ese pescador se traían algo. Si no, ella no se hubiera ofrecido de coartada para protegerlo de los gitanos. Ya me enteré, pero mi tía no creo que se preste para eso. ¿Ah, sí? Sí. Sí. ¿Qué haces? No lo ves. Si tu tía está metida con el Rodrigo, entonces no hay de qué preocuparse. Tenemos toda la noche para nosotros. ¡Lala, lala, lala! ¡Oh, qué bonito! Ya basta, mamá. Vamos a quitarnos las máscaras. Ya basta de esta farsa asquerosa. Yo me casé con Isabel porque tú me obligaste a ello. Yo te dije mil veces que no estaba enamorado de ella. Te lo dije mil veces. Sí, pero yo era un muchacho, ¿no? No te me vas a olvidar nunca diciéndome, tú eres mi único hijo, el único que se puede casar con una niña de buena familia, de alcurnia. Y tú también lo sabías, Juan. Te lo dije. Te dije que solo me casaba con Isabel por complacer a mi madre. Y yo te respondí que no lo hiciera, Rafael. Y yo te dije que era un error. ¿Lo ves, mamá? Aceptó casarse sin amor. Y míralo. Míralo, mamá. ¿Eso es lo que quieres también para tu nieto? ¿Que renuncie a la mujer que ama solo por complacerte? ¿De qué estás hablando, Juan? Sebastián se presentó hoy delante de toda la tribu gitana y le pidió al patriarca la mano de su niete Salomé. ¿Qué? Él quiere casarse con ella, Rafael. Así es, papá. ¿Cuánto tiempo llevas allá escuchando? Lo suficiente para darme cuenta que fui un hijo no deseado. Un hijo que, por lo que veo, solamente vino al mundo a complicar las cosas, ¿verdad? Porque seguramente, si yo no hubiera existido, habría sido mucho más sencillo abandonar y dejar completamente sola a mi madre. ¿No es así, papá? Yo recibí esa carta el día que nos íbamos a escapar. Por eso reaccioné como reaccioné. Por eso te humillé. ¿Cómo pudiste decirle eso a mamá? ¿Lo ofendiste? Pues lo siento, Magdalena, pero creo que madre nos tiene que dar una explicación a las tres. No tienen por qué darnos nada. No tienen por qué darnos explicaciones de sus actos, Ashenka. ¿Qué pasa? ¿Qué haces, mamá? Voy a quemar todo esto. Que el fuego acabe de una vez con tanto engaño. Vengan, ayuden. Vengan, ayuden. Sashenka, ayúdanos con esto. Madre, por favor, antes de que quemes estas flores, dinos por qué. ¿Quién te las mandó para que te pongas así? Somos tus hijas y tenemos derecho a saberlo. Nunca más. Nunca más. Esta tarde me enfrenté a un grupo de gitanos comandados por su patriarca. Y yo... Yo me atreví a reclamarle a esos gitanos que no sabían cómo tratar ni amar a una mujer. Y mírate, papá. Estás mucho peor que ellos. No, no digas eso. Estás confundiéndolo todo, Sebastián. No estoy confundiendo nada, abuela. ¿Qué es peor? ¿Casarse con una mujer por su apellido? ¿Por su posición social? ¿O casarse con alguien? Porque el patriarca de una cultura decide que se case con alguien. Y yo, el hijo no deseado, creyéndome con el derecho de enseñarles a esa gente lo que es ahorro. ¿Por qué te casaste con mi mamá si no la amabas? ¿Por qué la embarazaste si te ibas a ir con la primera persona que se te pasara por tu camino? Sebastián, hijo... ¿Por qué no me amas, hijo? Por favor, no me digas, hijo. Nunca más. ¿En verdad me amas? ¿Y por qué lo dudas, hermosa? ¿Qué no ves que me tienes loco? Espera, espera. Quiero darte algo. Ven. No es necesario, Camila. Claro que sí. Es una prueba de mi amor. Así voy a estar segura que siempre me llevas contigo. Oye, ¿sabes qué me gustaría? Poder vernos así todas las noches sin tener que escondernos de nadie. También estuve pensando que si nos amamos tanto, ¿por qué no casarnos ya? ¿Te comieron la lengua los ratones? No, mi amor, solo que prefiero hablar de eso después. ¿No me dijiste hace rato que te tengo muy descuidada? Ahora solo es momento de amarnos. ¿A dónde habrá ido, Juan? Tú hablas con él, tú lo conoces. ¿Sabes a dónde va? ¿Sabes a dónde va? La verdad es que no tengo la menor idea, Rafael. Déjenlo en paz. Ahora tiene muchas cosas en qué pensar. Sobre el daño que la gitana Yovanka le hizo a su madre, por ejemplo. A ver si por fin abre los ojos de una buena, a ver si se aleja de esa gente. ¿Y por qué tuve que decirle tantas barbaridades? ¿Por qué tenía que decirle qué me casé con su madre por compromiso, que no la amaba? ¿Por qué, Juan? ¿Y ahora qué va a pensar de mí? Creo que lo mejor es ponerle fin a esta noche que ha sido demasiado larga. Buenas noches. Buenas noches. Madre. Madre, ¿estás bien? Esto no es posible. No puede estar pasando. Madre, mamá. ¿Qué hago? ¿Cómo puede ayudarte, madre? Es que no puede repetirse la misma historia. Entren a la casa. ¡Que entren a la casa, dije! Mamá. Mamá, ¿dónde vas, mamá? Mamá. ¡Mare el túneo de él! ¡Alto unos homos! Ya, Bania, ya, por favor. Ya, ¿sí? Sí. Sí. Un poco más de té. ¿No? Sí, un poquito nada más. Así. Preciosa. Voy a encontrar a los que te hicieron esto. No, ya. Ya no te arriesgues más, Bania. No vale la pena. ¿Qué dices, mujer? Desde que nos casamos no he hecho otra cosa más que causarte dolores de cabeza. Y luego estos tipos que vinieron a robarme mi honra. Tú eres un gitano muy bueno. Y yo ya no quiero... No, soy yo. Soy yo, hermosa. El que no te supo cuidar. El que no te ha sabido responder ni como esposo. Ni como patriarca. Pero te juro por Santa Sara que lo voy a hacer. Te lo juro. Te amo más que a mi propia vida. Te amo mucho más. Deberías dejar de tomar, Rafael. Porque no te vas a dormir. Ha sido un día muy largo para todos. Tengo que esperarlo. ¿Qué? Tengo que esperar a Sebastián, Juan. Debí haberle pedido perdón. Ay, Juan. Hay tantas gentes a las que tengo que pedirles perdón. A mi hijo, a Isabel, que en paz descanse. A todo este pueblo, Juan. A Ivanka. Eso puede ser el comienzo de una reconciliación contigo mismo, Rafael. Aunque te cueste, debes hacerlo. Ya empecé a hacerlo, Juan. Le llene la casa de flores a Ivanka, es mi favor. Lo hice para pedirle perdón, para recordarle lo que vivimos. Todo lo que la amé. Que la amaste está claro. Pero con todo esto que está sucediendo, ¿qué te está pasando con Ivanka, Rafael? Lo sé, Juan, lo sé. Solo sé que durante 20 años no ha habido un solo día, Juan, en que no haya... pensado en ella. He sentido dolor, rencor. He sentido amor, Juan, deseo. La sigues amando todavía, ¿verdad? Pareciera que tanto tú como mi madre tuvieran una maldición encima que las enredara con los galle. ¡Sashenka, ya no peleemos, por favor! Todo esto tiene una explicación. Mi madre nos la va a dar a su debido momento. Como siempre lo ha hecho. No, yo quiero esa explicación ahora. Salomé, tú sabes de dónde vinieron estas flores, ¿verdad? Seguro que mi madre ya te contó todo lo que está pasando aquí. Te estás lastimando. ¡Sashenka, ya basta! Ya deja a Salomé en paz, por favor. Es que ya estoy harta de que mi madre solo le cuente sus cosas a Salomé. ¿Y nosotras qué? Aquí ninguna es más que otra. No. Por eso teníamos un pacto. Las Marías siempre juntas. Pero eso ya se fue al infierno. No hables del infierno. Maldice nuestra suerte. Nuestra suerte está maldita desde que llegamos a este pueblo. Y una de las razones por las que venimos fue por ti. Por el destino que marcaba tu mano. Y ya que estamos aquí, me doy cuenta que mi madre también tenía su destino marcado en este pueblo. ¿Cuántas sorpresas más me tengo que esperar? ¿Tú cómo te sientes con todo esto, Magdalena? ¿Son ideas mías? ¿O tú y yo parecemos un par de muebles nada más? ¿Dónde quedaron las Marías? Las Marías ya no existen, Salomé. ¿Qué haces aquí? ¿No te quedó claro lo que te dije? Fuera de aquí, Gallo. No nos puedes dejar en paz ni siquiera unas horas. Sebastián, vete de aquí, por favor. Este es el peor momento. No me voy a ir hasta no hablar con Salomé. Me quedó muy claro lo que me dijiste. Pero no entiendo por qué lo dijiste, porque yo sé que me amas. Y si no, nos vamos a volver a ver nunca más. Quiero saber por qué. ¿Quién entiende a las mujeres, Mario? Yo le regalo ese collar a Michelle y ella se desaparece como si se la hubiera tragado la tierra. A lo mejor se fue a su país y ya. No. Bueno, y si sí, ¿por qué ni siquiera se despidió de mí, eh? Es que ¿quién entiende a las mujeres, de veras, Mario? Ya, hombre, pareces disco rayado, ¿eh? Pues es que sí me pegó duro. Oye, ¿no es esa la gitana de Ivanka? Sí. Qué bueno que te encuentro, Rafael. Te iba a ir a buscar a tu casa. ¿Qué es lo que se supone que pretendes con esto? ¿Eh? Ni llenándome la casa de flores vas a lograr que te perdonen nunca. ¿Lo oyes? Nunca. ¿Por qué? Contéstame, pero dime la verdad. ¿Por qué me rechazaste? Ya te lo dijo en el campamento. ¿No la escuchaste? De verdad, vete de aquí, Sebastián. No es un buen momento para hablar con mi hermana. Ni este, ni nunca. Ya escuchaste lo que dijo el patriarca. Y a ti, madre, te dijo lo mismo, Salomé. Ustedes no deberían de estar viéndose. ¿Por qué? Yo te lo dije delante de toda la compañía. Yo debo de mantenerme del lado de mi gente. Ese es mi destino. Y nada ni nadie me va a renunciar a eso. Solamente dime una cosa. Tiene que ver con lo que pasó entre mi papá y tu mamá hace 20 años. Dímelo. ¿De qué estás hablando, gallo? Cállate, Sebastián. ¿Qué le pasó a nuestros padres? ¿Quieres saberlo? Mi papá y yo, Banca, fueron amantes hace 20 años. No tienes ningún derecho a meterte en mi vida, Rafael Domínguez. Yo, Banca, mi única intención era pedirte perdón y demostrarte lo arrepentido que me siento. ¿Y tú crees que me importa? Guárdate tus arrepentimientos que a mí me saben a nada. ¿Tú crees que unas flores van a hacerme olvidar 20 años de amargura? ¿Que tus tarjetas con palabras bonitas compensan en algo lo que sufrí por tu culpa? Rafael logró de buena fe, Ivanka. ¿Y tú qué haces aquí? Estaba hablando con la fe. No me vayas a hablar de buena fe, que eso es algo que tu hermano no conoce. Y si tú lo estás apoyando en todo esto, no sabes la vergüenza que me das a verlo. Yo, Banca, lo de las flores fue una estupidez, pero fue idea mía. Me sentí muy mal esta tarde cuando hablé contigo y me enteré de que tú no habías escrito esta carta. Yo, Banca, fue un golpe muy duro para mí. Claro, con lo fácil que hubiera sido para ti seguir pensando que yo fui la mala de esta historia. Yo, Banca, me engañaron. Nos tendieron una trampa los dos para separarnos. Lo único que entiendo, Rafael, es lo cómodo que debió haber sido para ti creer en esa carta. Así hubiera sido un simple chisme o un murmullo entre la gente. Tú lo habrías creído, porque eso era lo más conveniente para ti. ¿Y Rafael? No sé, mamá. O sea que tampoco lo has visto. Es verdad, hace días que no veo a Rafael por acá. Desde el día del incendio, para ser exactos. Lógico. ¿Qué es lógico, mamá? Que esté enojado contigo después de lo que le hiciste. Ay, hijita. Ponerte a ayudar a los gitanos que son sus enemigos. En vez de apoyarlo a él, como haría una futura esposa. Ay, hijita, hasta el hombre más bueno se cansa, ¿eh? Bueno, ya, ¿podríamos cambiar de tema, por favor? ¿Y de qué quieres hablar si todo el día se han dado con esa carota? Adela, deja a la niña en paz. Tú ponte a leer tu periódico y no te metas que nadie te ha pedido tu opinión. No, mi papá tiene razón. Si estoy con esta carota es porque ya estoy harta de tus reproches y tus sarcasmos. Yo nada más quiero tu bien, hijita. Pues si es por mi bien, entonces déjame resolver mis problemas con Rafael. Ay, buenas noches. ¿A dónde crees que vas? Siéntate inmediatamente que ahora mismo vamos a hablar y aclarar tu situación con Rafael Domínguez. ¿Qué te sientes? ¿En qué piensas? En que después de todo uno no se la pasa tan mal aquí, ¿eh? Menos mal. Gracias. No, hombre, si es un cumplido, chiquita. De veras, hace mucho tiempo que no me la pasaba tan bien con una hembra. Y por lo loquita que te pusiste, se me hace que tú también hace tiempo que no estabas con un hombre, ¿eh? Pues sí. Desde que se murió mi marido, no había estado nunca con nadie. Oye, pues muchas gracias por elegirme para regresar a las actividades. Oye, dime una cosita. Te gusta un friego, ¿verdad? ¿Qué? Quiero oírlo de tu boquita. Dilo. ¿Te gusta? ¿Eh? Dilo. Sí, sí me gusta. Ajá. ¿Ves qué bonito? Mejor ya vete. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué van a decir de mí en el pueblo? Además, no quiero que mi sobrina se dé cuenta de que tú estás aquí. No, pues que se vaya acostumbrando, ¿no? Ya vete, te lo digo en serio. Yo también te lo digo muy en serio. No me voy a ir. Y más te vale que te vayas acostumbrando tú y tu sobrinita. Porque eres mi mujer. Y mientras me dure el gusto, aquí me vas a temer. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Me estás mintiendo, maldito gallo? Mi madre no pudo haber sido amante de tu padre. ¡Jamás desgraciado! Vete de aquí. ¿Que se vaya? ¿Le pides que se vaya y no desmientes lo que acaba de decir? ¿Por qué dijiste eso sobre mi madre, Sebastián? Porque es la verdad. Mi papá me lo acaba de confesar. ¡Su madre! ¡No, Dios! ¡Aquero! ¡Susenca! ¡Te voy a arrancar la lengua! ¡Susenca las uñas! ¡Susenca! ¡Susenca! Entiendo lo que sientes. Y sea como sea, jamás te vas a poder sentir peor que yo. Porque cuando eso pasó, mi papá y mi mamá estaban casados y tu mamá se metió entre los dos. Vete de aquí, Sebastián. No te lo pido, te lo exijo. No sabes de lo que estás hablando. Eres un maldito mentiroso. Como Salomé te rechazó, ahora inventas eso de mi madre para vengarte de ella y de nosotras. No te metas con mi madre, Sebastián. ¿Y a qué crees que eras un gajo diferente? Yo no estoy inventando nada. Yo era un niño. Y borré todo lo que había vivido en mi infancia. Pero siempre tuve un recuerdo en mi cabeza que nunca pude dar la explicación. Pero ahora la tengo. Me importa un bledo tus recuerdos. Tengo una imagen de una gitana queriendo hablar con mi papá. Y mi abuela diciéndome, Sebastián, entra. Recuerdo como si fuera ayer. Y ella le decía que se fuera, que nos dejara en paz. Y ahora sé quién era esa gitana. Yovanka. Yo nada más te digo lo que cualquier mujer inteligente haría en tu lugar, Sandrita. Ve atrás de Rafael Domínguez y no descanses hasta estar casada con él. Yo no soy así, mamá. Ya lo sé. Por eso yo tengo que decirte lo que tú tienes que hacer. Porque si no, de plano, no entiendes nada. Bueno, ¿y cómo me voy a casar con un hombre que no conozco? Que me desconcierta cada vez que lo veo. Tú lo quieres, mi hijita. Pero ¿cómo le haces esa pregunta, tarado? Esa no es la cuestión. No, esa es la cuestión, mamá. Hace unos días, sí, Rafael era el hombre con el que yo quería casarme. Pero ahora no sé, papá. La verdad es que Rafael ha cambiado mucho y... Y pues yo ya no sé lo que él siente por mí. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué, mi amor? Ay, qué bueno que están todos. Hermanita, siéntate que esto te puede pegar muy duro. Y no saben lo que acabo de ver. Rafaelito Domínguez, papá. Mi futuro cuñado. Le acaba de llenar de flores la casa a la gitana Yovanka. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Yovanka, yo te amaba. Y lo que más hubiera deseado en ese momento es irme contigo. Pero todo te acusaba. Todo. A un simple papel lo llamas todo. Unas cuantas palabras escritas pesaron más de lo que vivimos juntos. Yovanka, cometí un error. Nunca debí de haber creído en esa carta. Y me siento el más estúpido del mundo por haberlo hecho. Pero, por favor, trata de entenderme un poco. Perdóname. Perdóname. Dices que soy injusta contigo. A lo mejor es cierto. Pero lo lamento, no me nace ser de otra manera contigo. Esa famosa carta no fue más que el pretexto que necesitabas para hacerme a un lado. No vuelvas a ponerme en evidencia delante de mis hijas con tus regalitos estúpidos. Ellas no tienen por qué enterarse de nuestra maldita relación. Ni tampoco quieras convencerme con tus trucos baratos porque no lo vas a lograr. Estás muy equivocado si crees que podré perdonarte. Ya descargaste tu odio contra nosotras. Ahora vete. No es odio. Tú lo sabes perfectamente. A lo mejor estoy frustrado y no me deja ver con claridad lo que nos pasa a ti y a mí. A nosotros no nos pasa nada porque no puede haber nada entre nosotros. Y tú me lo estás confirmando. Ahora vete. Escúchame. Vete de una buena vez y deja de hablar mal de nuestra madre. La rabia que tengo contra su madre es la misma rabia que siento contra mi papá. Es que si yo aunque hubiera... ¡Ya basta, Sebastián! Deja de ensuciar el nombre de mi madre. Ella lo único que hizo fue confiar en un hombre que la engañó. ¿Cómo sabes eso, Salomé? Porque ella me lo dijo. Me lo dijo para no confiar en el amor de un gallo y demostrarme lo desgraciada que puedo ser a su lado. Ahora mismo tienes que ir a hablar con Rafael Domínguez y aclarar todo. Mijita, ¿qué no te das cuenta que si se enredó con la gitana ese es por despecho nada más? Tienes que ir a hablar con él, aclararlo todo y luchar por tu futuro marido. Eso es lo que tienes que hacer. No, yo no voy a hacer eso, mamá. ¡Pues yo te lo exijo! Y yo ya te exijo a ti que por una vez en la vida dejes de decir idioteces. Y que si tanto te interesa Rafaelito y su apellido, vayas tú a rogarle. ¡Vayas tú a rogarle! 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 Perdón por meterme en lo que no me importa. Yo sé que pudo ser una torpeza de parte de Rafael mandarte esas flores. Pero fue un gesto sincero. Está muy arrepentido, Yovanka. Él a su manera estaba tratando de ponerse en paz con su pasado. Tú me dijiste alguna vez que te gustaría encontrar una razón para perdonarlo, ¿no? No oíste nada de lo que le acabo de decir a tu hermano, ¿verdad? Yovanka, yo entiendo que lo de ustedes es... No, Domínguez, tú no entiendes nada. Y te voy a pedir que me dejes de una buena vez en paz a mí y a toda mi gente. No puedo creer lo que dijo ese gallo de madre. ¿Y tú nos debes muchas explicaciones, Salomé? Lo sabías todo y callaste. Ahora no quiero hablar de eso. ¿Entonces cuándo? Hicimos un pacto ante la Luna de siempre decirnos todo. ¿Entonces cuándo? No sé, mañana tal vez. Pero estoy cansada de reproches. Además, yo no soy la que tiene que dar las explicaciones, sino mi madre. ¡Salomé! ¡Salomé! ¡Ay, hermana! ¡Hermana! Por favor, ya. Estamos muy nerviosas y nos estamos agrediendo sin razón alguna. ¡Hermana! ¿Cómo quieres que te saque de mi vida? ¿Cómo quieres que lo haga? Dímelo. 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 Dímelo.